Cámaras de seguridad captaron el momento en el que el conductor de una camioneta pick-up agrede a otro hombre por no dejarlo pasar por una calle estrecha en la alcaldía Coyoacán. En las imágenes que fueron difundidas en redes sociales, se aprecia cómo la persona de un auto gris se queda detenido mientras la camioneta intenta pasar por un costado. Sin embargo, y debido al poco espacio que tenía, el automóvil azul le da un golpe en el costado al otro coche provocando que ambos conductores se hicieran de palabras. Momentos después, el de la camioneta se baja y comienza a agredir al otro conductor quien nunca se baja del automóvil.